¡Uy! Que con el daily, que daily, que daily Que con el daily me vengo cayendo De la borracerilla de vino que tengo, me he dicho que tengo Me voy a morir de pena Morir de pena Como me fuerte, prima mía, mi mamá Venga, te recitame, te va a comer Ella Pasó por la vera mía Pasó por la vera mía Y no me miró a la cara La falta de mi madrilla Pa' caballor, cartuelo Pa' torero, rapaé Y pa' cantar el vino bueno San Pedro va a ver cielo Me dio la llave La quírenme De la merced Como mi gustito logre Y un amito voy a romper Y un amito voy a romper Y la hermosita no está a casa Y la hermosita no está a casa Y una hermosita no está a casa Y una hermosita no está a casa Y como lo jodí Y una hermosita no está a casa de locación, a ti te queme, le niegas de locación, como te quiero, como te quiero, como te quiero, como te quiero, pero de vergüenza yo no te lo peno, hay que le den, que le den a usted, hay que le den, que le den, que le den a usted, a toda la doña de Forento, me da, cie laяла de FIONRA, party, la ley, no te quiero, yo no te quiero, que le den a usted, hay que le den, que le den a usted, te coloreas, tú te coloreas, de roste del novio, que pa' que te vean, que te ven a usted, y a la buñada de Moreno, pero es que le sueño, es que le sueño.